En el sexto encuentro de pesca variada, así que muy contentos porque esto mueve también no solo la parte turística, la parte deportiva, es pesca con devolución y hace disfrutar a los que vienen y a los que participan de acá de la ciudad de un lindo día al aire libre y con el río, sino que también mueve la economía y hace que otros sectores también trabajen y eso es muy positivo y ese es uno de los objetivos que nos planteó el Intendente Val cuando asumimos. Esto es una señal, como lo hemos venido manifestando a lo largo de esta gestión que conduce el Intendente Val, nosotros no. Interesa de sobremanera apoyar a quienes emprenden y en este caso a quienes generan eventos que le dan dinamismo, movimiento a la economía y entusiasman a quienes todos los días piensan en la ciudad. Pensemos que los señores aquí presentes, Abud y Villaruel, son dirigentes de una institución, esta es una actividad sin fines de lucro que le hace bien a la ciudad. No estamos apoyando solamente al torneo de pesca que organiza la subcomisión del Club Náutico de Paraná. Hace algunos meses hicimos lo propio con un evento de similares características que organizó el Club de Pescadores y Náutico de la Ciudad, hicimos lo mismo. Paraná no es un pesquero de los más tradicionales para aquellos que están buscando el dato del pique, pero sí acá van a encontrar buenos guías, buenos clubes que organizan estos clubes y por ahí se van a llevar a una sorpresa. Vienen, participan del torneo y por qué no vuelven a pescar en otro momento o a disfrutar en familia y con amigos esta capital provincial que ofrece cada vez más opciones para el turismo en todas sus facetas. La pesca va a ser de la mañana hasta las 1 de la tarde, luego viene el almuerzo para compartir entre todos los pescadores presentes y también invitados, así que tenemos todo organizado desde el alojamiento, todo programado. Agradecer a la municipalidad, al gobierno de Entre Ríos, esta es la sexta edición, por lo tanto siempre han colaborado con nosotros y eso es muy importante para el club. El 11 de diciembre nuestro torneo, las embarcaciones se trasladan al parque cerrado a las 7 de la mañana. Vamos a hacer una fiscalización de tipo móvil y fijo y va a haber una aplicación del PESCAP que nos rige en este torneo que es una aplicación para la exactitud y medición de los pescadores que se sientan conformes con la organización nuestra. Después viene la premiación, osequios y la premiación es del primero al decimoquinto puesto, todos con copa de cristal y órdenes de compra. Ya tenemos pre-inscrito alrededor de casi 50 embarcaciones, vamos a recibir inscripciones hasta el día sábado, 22 horas y si algún pescador por equimotivo llega al otro día, igual lo incorporamos y lo anotamos.